Francisca revela problemas con su esposo, hace confesión a sus seguidores, revela qué es lo que pasará. Surgen desavenencias en la relación de Francisca y su esposo, y es que ahora ha compartido recientemente un dilema personal que ha generado debate en su hogar. La espera del segundo hijo de esta famosa conductora dominicana se ha convertido en una etapa llena de emoción para la pareja. Sin embargo, Francisca decidió sincerarse a través de su canal de YouTube, exponiendo una discusión que involucra a su esposo Francisco. Esto fue lo que reveló. El otro día estaba teniendo una conversación con Francisco, mi esposo, y yo llena de entusiasmo sugería que deberíamos regalar la cuna, dijo. También todas las cosas antiguas de nuestro primer hijo para comprar ropitas nuevas y artículos para el próximo bebé, dijo Francisca. Sin embargo, la reacción de su esposo desató el problema. Él tomó dos bolsas llenas de ropa de Genaro y me preguntó, ¿qué haremos con esto? A lo que yo respondí, por supuesto, este nuevo bebé al igual que Genaro merece tener sus propias cositas nuevas, compartió Francisca en su canal de YouTube. La estrella de Univision reconoció que esta cuestión ha desencadenado una especie de discusión entre la pareja. Él insiste en que no debemos comprar más cosas, mientras que yo mantengo mi posición a favor de la compra, declaró la famosa. Sin embargo, decidí revisar el contenido de las bolsas de ropa de Genaro para evaluar qué prendas podríamos aprovechar para el nuevo bebé. Dado que son dos hermanitos, puedo entender un poco el punto de vista de Francisco, pero todas las mamás saben que siempre queremos consentir a nuestros hijos con cosas nuevas. Después de examinar detenidamente el contenido de las bolsas de ropa guardada desde el nacimiento de su primogénito, Francisca llegó a una conclusión evidente. Consideró que tenemos más que suficiente, sería una lástima gastar dinero adicional en ropa para otro varón. En este caso, gano la opinión de mi esposo Francisco, declaró, Bebé número 2 te toca heredar todas las prendas de tu hermano mayor, así que siguiendo mi modo así será, confesó a sus seguidores la famosa conductora.